Muy bien, continuamos nosotros con esto que se llama En Línea, pero mientras vamos a hacer una breve, un breve paréntesis, una breve pausa en esto que es noticioso, porque vamos a meternos un poco más al mundo del espectáculo y ya preparándonos para lo que va a ser el Bailando 2023. Así que arrancamos con Primicias, ya bailando. Bueno, hoy va a ser la primera edición de esto que vamos a venir desarrollando los lunes, miércoles y viernes. Esto va a arrancar, obviamente, como ya la previa, la previa, la previa del Bailando, que se viene este Bailando 2023 bastante cargado. Todo aparece indicar ya que va a arrancar en julio, según como todo ya se está preparando hace mucho tiempo. Estamos expectando también a todo lo que va a suceder, se va a cambiar la lista, no se va a cambiar la lista, pero bueno, mientras lo importante es también hacer un recuento de cómo arrancaba el Bailando. Esto que estamos viendo en imágenes ya era allá por el 2006, donde obviamente Ideas del Sur era la productora que estaba encargada de hacer toda esta apuesta, conjuntamente también con los canales de televisión. Hay que recordar también que el señor Tinelli, si bien arrancó su carrera hace bastante tiempo ya con el formato Showmatch, hay que mencionar algo que yo lo descubrí, también se los digo en serio, del Bailando es el nombre de este formato que ha llegado a millones de hogares alrededor del globo, con la conducción del señor Marcelo Tinelli, una de las figuras más famosas en la televisión, como ya lo mencionamos. En esta imagen que estamos viendo es la primera puesta del show allá en el año 2006, con 40 bailarinas en escena. También el jurado icónico también estaba integrado. Ya en minutos te vamos a dar toda la lista. La señora Carmen Barbieri por, y se llevó el 59% de todos los votos del público, dejando obviamente como un subcampeón al cantante Daddy Briera, con el tan solo 41% de todos los votos. Esto que estamos viendo en imágenes, por ahí sí lo tenemos listo también, señora directora, esto sí podemos escuchar, era cuando lo estaban anunciando a la ganadora y al viceganador del Bailando allá en el 2006. Si podemos escuchar un poquitito, por favor. Y los ganadores de Bailando por un sueño por el 59% de los votos contra el 41%. Han ganado, Bailando por un sueño, definición de la gente. Ganadores, Cristian Ponce a Carmen Barbieri. Ese es el momento épico en el cual vemos a la ganadora Carmen Barbieri con el 59% de los votos. El primer programa tuvo grandes sorpresas también porque el primer programa estuvo invitado, ¿sabes quién? Nada más y nada menos que el señor Ricky Martin fue la gran apuesta de este primer Bailando, que en ese momento se llamaba Bailando por un sueño, donde obviamente también cada participante y cada pareja de participantes tenía un soñador, algo que con el tiempo también fue dejando de lado, porque obviamente la dinámica fue cambiando también. Bueno, esto fue apenas la introducción de la previa de la previa, como ya te vine diciendo, de esto que se llama Primicias Bailando.